vamos a hacer un entrenamiento calentamiento cardiovascular loco entonces vamos a camellar aquí ya suave listo acá estamos manejando vamos loco exacto es un entrenamiento de calentamiento aquí estamos manejando un entrenamiento cardiovascular cardiopulmonar como ustedes se pueden dar cuenta esto requiere coordinación equilibrio fuerza resistencia el calentamiento eso muy bien nuevamente recuerden que tenemos que hidratarnos antes durante y después de cada actividad física aquí estamos calentando estamos trabajando absolutamente todas las partes del cuerpo abdomen flexión de brazo pecho y este calentamiento lo vamos a hacer durante cinco minutos seguidos cinco minutos seguidos porque el calentamiento es fuerte nos va a subir la frecuencia cardiovascular y cardiopulmonar a más de 150 en poco tiempo recordemos hidratarnos antes durante y después de cada entrenamiento o de cada ejercicio soy preparador físico integral de la escuela internacional del fitness unifitness tengo 25 años de experiencia en entrenamiento físico y personalizado bueno la idea viene de que una ocasión es algo muy particular vengo en mi carro a comprar algunos productos y veo un incendio grandísimo un humo negro grande grande contaminante entonces cuando paso el trancón veo es que hay muchas llantas y las están las están quemando entonces pues me puse a pensar que había que darle un uso a estas llantas investigue un poco que estaban haciendo con ellas quien la reciclaba y pues me di cuenta que nadie uno unos le echaban el pato a unos a los otros y finalmente las llantas se convirtieron en estorbo y basura con base a mi experiencia como entrenador personal entonces empecé a utilizarlas con mis alumnos en algunas rutinas y últimamente pues algunos medios de comunicación como que les gustó la idea entonces he creado una campaña que se llama tire fit ahora ya después de que hayamos hecho el calentamiento vamos a entrar en acción y vamos a trabajar específicamente músculos en este caso vamos a trabajar tren alto en la misma llanta base inestable que nos genera un buen core vamos a hacer día 10 loco mire una dos contención 34 con ritmo 56 listo vamos loco bíceps eso es vamos arriba bíceps espalda recta abdomen comprimido eso no crean que es tan inofensivo poco más de ritmo 5 4 3 2 1 y estira al lado hombro 1 2 esa es 3 acá estamos trabajando hombros deltoides y al frente hombro eso es arriba eso muy bien estamos trabajando músculos hombros deltoides como ven estamos haciendo un circuito de tren alto y vamos con hombro nuevamente tres de hombros tenemos esta frecuencia muy arriba es un entrenamiento que no es tan inofensivo y ahora arriba loco tríceps eso es perfecto un press francés con bandas sobre una base inestable que nos genera una buena estabilidad abdominal un core eso y vamos a trabajar este circuito 10 repeticiones cuatro veces seguidas a ver cómo sales ok muy bien ahora vamos a hacer un pequeño entrenamiento pectoral y espalda o dorsal vamos a pasarle al loco esta llanta que es muy pesada esto sólo puede ser el loco porque está loco sí y porque es fuerte pero las personas que están empezando nos van a con una llanta más pequeñita estamos haciendo un entrenamiento muy bacano estamos manejando pectorales perfecto muy bien ahora te va a pasar esta llanta que es un poquito menos pesada y vamos a hacer un ejercicio que se llama pullover ahí para el dorsal y bajamos un poquito más hasta ahí eso es un poquito incómodo pero pues recuerden que tenemos todo tipo de llantas entonces hay que mirar los pesos y así mismo nos vamos adaptando a ellos perfecto muy bien ahora nos quedamos ahí con la misma llanta y vamos a girarnos acá y allá ya es un entrenamiento abdominal parte media los cerratos e intercostales super bien de esto vamos a hacer cuatro series de 20 repeticiones es como una cama para hacer abdomen como ves es una rutina bastante pero bastante extensa y acá podemos soltar un poquito y vamos acá uno y nos devolvemos vamos eso sin parar estamos haciendo de todo esto lo podemos hacer organizado lo podemos hacer por fases eso listo y ahora martillo un 10 mínimo rompa la llanta la llanta sirve para todo esto adoptemos una llanta la vemos una llanta desinfectémosla la llevamos a casa y hacemos un gimnasio nos ponemos bellos saludables y le echamos una mano al medio ambiente qué tal loco fácil o no a muy bacano chévere